Yo aquí, ¿qué espero? ¿Ya qué vas a si te tiraste el matrimonio? ¿Pa' qué seguimos? Si a ti parece que se te metió el demonio ¿Pa' qué insistir? Si es que en la cama parecemos como hermanos ¿Pa' qué me mientes? Si es que un tercero todito lo está acabando Yo me fui joven contigo, desgaste todos mis días Pa' que vengas a decirme que ese imbécil es tu vida Pero sigue hacia adelante que aquí estamos de pasada Y ese romance tan chimbo algún día se te acaba Cántalo este lampaz Como tú sabes Por ti dejé De vivir mi vida por vivir la tuya Déjese todo a tu lado y lo tiraste a la basura ¿Pa' qué insistir? Si es que en la cama parecemos como hermanos ¿Pa' qué me mientes? Si es que un tercero todito lo está acabando Yo me fui joven contigo, desgaste todos mis días Pa' que vengas a decirme que ese imbécil es tu vida Pero sigue hacia adelante que aquí estamos de pasada Pero sigue hacia adelante que aquí estamos de pasada Y ese romance tan chimbo algún día se te acaba Yo me fui joven contigo Yo me fui joven contigo, desgaste todos mis días Pa' que vengas a decirme que ese imbécil es tu vida Pero sigue hacia adelante que aquí estamos de pasada Y ese romance tan chimbo algún día se te acaba Y ese romance tan chimbo algún día se te acaba